señoras y señores estoy llegando a los humedales estas pilas que se hicieron que están llenas grava y viene el tubo que solamente falta conectarlo en el puente que está en la presa la toma pues para que llegue esta agua contaminada y aquí se distribuya en estas pilas de los humedales para que se filtre y se lleve hasta el río naulingo que es aquí abajito y entonces va a llegar limpio que emoción señoras y señores un trabajo iniciado por naulingueños que se llama rescatando nuestro río naulín ahora pues aquí están todos los tubos y todo lo que se ha instalado y ya casi ya casi conectan lo que hicieron los naulingueños y lo que la sedema hizo es esta parte ayudado con aguas potables de naulingueños de naulingueños ahora me chequee proyecto tan impresionante este trabajo tan tan grande pues aquí va a llegar estas aguas y aquí van a salir para llegar al río naulingueños que gran proyecto y un agradecimiento eterno para la iniciativa naulingueña rescatando nuestro río nauling y luego para la secretaría del medio ambiente y para la gente que ha trabajado aquí en el pueblo de naulingueños bendiciones verde que te quiero ver